Es lo mismo Es lo mismo Bueno, no voy a tomar el celular po we No, si ya me llevo el internet el otro Si desconecte el celular, no pensé que se iba a caer No, obvio que se cae po we, no Pero yo tenia puesto el otro internet igual po we Pero yo tenia puesto el otro internet igual po we Ya, voy a recuperar Ve, 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 ve Puto, no te vas a ir po we Ya, pero a veces que tiro bomba men No avisan nada we No, yo no se man Creo que hoy no es la base Bueno Ese, el otro ya esta por medio Ahí te di que me diga la entrada Ya Y con aquí perro we En nuestro base En nuestro En nuestro En nuestro base Pipe Ya voy Pipe Ya voy rushando Checa barricada Uy En el SP En el SP Oh No, güey Ya le avisó No, no, quédate en la barricada Men No, fuck Espera déjalo déjalo Ayy defuso 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 Que cosa En el SP En el SP Buena En el SP Muere, 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 muere Nooo Puta madre Que cagada Hay, hay una casita Otro casita Buena, buena, buena Si, con este internet Si, puh Internet tanqueo No me gusta jugar sin lagging hermano 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 No, niña idea dos, regular los 5 puntos No, a las 7 tenemos que salir Así que Tente en spoiler Necesita En la verdad Trabajaba No, no es Niña Penal No 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 ¿Vale? Vamos a bajar los venteros para caer en la boca ¡No! ¡Ahí viene! Como estos son tan pendejos, güey ¡Ey! ¡Ya! ¡Ya no le hagan casa, güey! Ya está, se acabó ¡Ahí viene! Le piqué a uno Bueno, Michael Rocheo, rocheo ¿Qué? En casita, en casita, en casita En casita, men, en casita ¡Es nuestro sniper! ¡Es nuestro sniper! Bueno Llené, pero hay uno, men Me gustó campeón de la base Era para ver, ¿no? Ahí, ahí, a la derecha, Javi Ah, de la izquierda, de la izquierda, disculpe ¿En la caja grande? Por ahí, por ahí Yo no lo veo, por acá ¡Aquí viene! Creo ¿O no? ¿O era el Michael? ¡O no, sí, acá está! ¡Ah, cae! ¡Pipe, pendejo! ¿Cómo dice Javi, güey? ¡Está en las maderas, en las maderas muerto! No, pero tenía cero, güey ¿Pero por qué dices ese, güey? ¡Ya me confié que te iba a ti, güey! ¡Ah! Lo escuché tarde Pensé que era el Michael Una llamada fácil, güey ¡Fuck, man! ¿Qué son de pendejo? Éramos cuatro, ¿y qué? ¿Solo? Este pendejo habló de una llamada falsa, men Yo pensé que estaba allí Le fui a rusher y estaba ahí campeando, güey ¡Qué asqueroso! ¡Viva! 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 ¡Plop! ¡No me sale Pipe, sal! ¡Bot! ¡Bot! Ya no le escribas, Pipe, men Ya no le hagas caso Que sigan escribiendo Vienen en B, buen Bueno, regresen, regresen No rushen, aprenden Puta madre, yo Se están confiando, buen Ah, ya, no rushen, no rushen, buen Están en su base, seguro, buen Este es el que campea, buen Casita, casita, SP, 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 SP ¿Nuestro CP? Si, en la base ¿Si te dejaste pequeña? Via, 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 via Atras, atrás el nuevo, Michael Dame una médica Atras Ya, ya En B, en B, en B Bueno, meh Eh, curva a todos, curva a todos Lesioné pero uno, meh A la casita, otro Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Curva, curva, curva Ahí está, ahí está, en curva Bueno, bueno Oh, me lo tiro, men Bueno, bueno, bueno Ese, el otro irá por caseta, men Cuidado Que no te mate Que no te mate Ya, dame una medica, dame una medica Una no más Uy, dame otra, dame otra Dame otra, dame otra Dame otra Medio cadero, medio cadero, cuidao Solo una vez En pilares En pilares Oh, en pilares Pilares, pilares, pilares Se devolvió para casita, casita No, 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 puertas Puertas, puertas Puertas, puertas Cuidado, cuidado, está por ahí, buen No, se habrá ido a B, men Se habrá ido a B Relájalo, relájalo Se fue a B, puta madre Déjalo, relájate Son malos igual Un chelumare Un chelumare Voy pa' pura vega, Michael Oye, dos partidas ya jugando mal La verdad, la perdiste, puta madre Es pendejo Uno en el LSP Oh, vida, vida, vida Vida, vida, vida ¿El Michael dónde está? Oh, Michael, Michael, dame medica Van a rushear Van a rushear, van a rushear casita, men Vale, ya no Jejeje Pinche como le vas a enrabiar, güey Bueno, men Otro, otro Estoy captiando casita yo Dos casitas pequeñas Rp Medio creo Oh, eso Bueno Jajajajajajajajaja